Amigas y amigos, muy pero muy buen día a todos, andamos ahorita aquí en La Ross, más bien acabo de salir del trabajo, y ando buscando algunas cositas, a ver qué fue lo nuevo que llegó, y veo estos, que esperemos si llegue una holada de Tommy, 28 dólares por estos, como me escuchan ando un poquito ronca, como que me ando queriendo enfermar, ayer me las desaparecí mis amigas por eso y porque era cumpleaños de mi esposo, así que me tomé el día libre, me encantan esos, y más que no tienen cinta, vean aquí están estos de 35 dólares y son marca Puma, también hermosos, esto como que estira, ok, así que va a quedar bien apretadito ajustado al pie, apenas pasé el inventario de ayer, así que por eso es que están un poquito bajos de mercancía, 37 dólares por estos, son así, y aquí tenemos unas chanclitas Nine West en solamente 22 dólares, estas pantuflitas náutica, hermosas, de 12 dólares, tiene su elástico aquí, y parece que todo esto ya lo hemos mirado en otras veces, 15 por esas, vean estas están bellas también, el color me encanta, son de la marca Puma, andale ya tumbé todo, 17 dólares en un color marrón muy lindo, o guindo, 15 por estas, y acá las comadres que se cayeron también, son idénticas a estas, náutica, 23 dólares originales eran de 25, no es mucha la rebaja, pero algo es algo, 40 dólares por estas, y saben que, que como no vine ayer a trabajar, como les digo, me tomé el día para el cumpleaños de mi esposo, 23 dólares por estos, y son de la marca Impa, no miramos las rebajas de esta semana, verdad, quieren ir, vamos, vamos, tamaño 8 de la marca Kate Spade, son de 65 dólares, eso los ando buscando, pero 9 mis amigas, bueno vamos a mirar unos cuantos zapatitos y luego ganamos a las rebajas, ok, 20 dólares por esto, Origins es la marca, se siente comodísimo, vean, entre el dedo hasta abajo, como caminar en las nubes, siempre digo, vean, náutica, pero creo que estos son de hombre, estos son de 35 dólares, otras náutica, ahí está la otra, 13 dólares por estas, Beverly Hills Polo, 21 dólares, US Polo, maguita, ven aquí están estos guindos de 37 dólares de la marca GBG, hace unos días nos llegaron, pero nos llegaron nada más los tamaños 5 y medio, pero ya parece que están aquí los otros tamaños, taconcitos de Jessica Simpson, en 30 dólares, pero vean qué hermosura de tacón en café, me gustan para mí, llegaron todas las botitas que parecen de charol, esas son de la marca Diva, en solamente 27 dólares, y son así, con cierre en la parte de adentro, vean estos guías también, no los había mirado por aquí antes, son 6 y medio de 40 dólares, son así de la parte trasera, están bonitos, nada más que es el único tamaño que miro. Ok, ya estoy aquí en la sección de rebajas, y como pueden ver, esta semana mis amigas se rebajó todo lo que viene siendo el centro de la tienda, que es la ropa de mujeres, incluyendo vestidos y la ropa de señorita, ok, entonces vayan a echarle vuelta a su tienda, y yo siento como que sí hubo buenas rebajas. Bueno, empezamos aquí con esta de 6 dólares, original era de 12, así que está a medio precio, la marca es esta, BB Dakota, Michael Kors, de 25 a solamente 5 dolaritos, nada más que el colorcito sí está como, como, no mi favorito. Aquí tenemos otra Michael Kors, pero esta es sin manga, precio original de ella de 78 dólares, y la tienen por solamente 10, aquí la tenían por 23 dólares, es así, una blusita 6.50 por esta, en la misma Michael Kors, Old Navy de 5.50, todo esto que estamos mirando aquí es extra pequeño, ok, vamos a darle para enfrente unas cuantas, aquí hay un top de Under Armour en 8.50, y este de Fabletics, aquí está el precio, este es de 4.50, vean ese precio nada más, súper rebajado. Tommy, con sus diamantitos, en 17 dólares, precio original era de 25, es así, y así de la parte trasera. Calvin, de 11 dólares, precio original era de 18, vean este es el suetercito, TKNY que les enseñé hace unos días, pues ya lo tienen rebajado aquí, a 18 dólares, precio original era de 30, así que ya es una mega rebaja, una en una. Aquí hay otra de la marca Michael Kors, en 15 dólares, su precio original era de 25. Vean, chalequitos de la marca, Mark of New York, 14 dólares. Tenemos aquí esta de Tommy Hilfiger, la tela como que es, como que brilla, no sé si la alcanzan a apreciar ustedes en la cámara, es de 10, 15 dólares, y era de 23 original. Tommy, con su gorrito, tiene sus colores de Tommy ahí, está hermoso. Para serles honesta, muchos de los suéteres rebajaron, este también se los enseñé en un video hace unos días para atrás, TKNY, lo tienen de 23 a solamente 14. Se me va la onda mis amigas. Otro TKNY en solamente 11 dólares, antes era de 18. Tommy, 10 dólares, era de 15. Este nada más es un suetercito tie-dye en 9 dólares y era de 13. Old Navy en 7. Y aquí está esta Tommy, que también la miramos en un video pasado. Vean, ya rebajada a 15 dólares de 27. Wow, no me digan que estas también. Es en extra pequeño de 15 dólares. Estas las compramos hace unos días para atrás, mis amigas, a precio completo. Era de 25 dólares. Lo voy a poner en el carrito. Si miro en tamaño más grande, me las llevo, ¿ok? TKNY 18 dólares y era de 18. Más bien eran de 30. Vean, ando un poquito cansadita. Ya ven que los días que vengo a trabajar aquí, como me levanto súper temprano, a las 4 y media, mis amigas, así que casi no dormí. 13 dólares por esta de la marca marca New York. Y llegamos a lo pequeño. Como pueden ver, una Calvin, ahora en cafecito, 11 dólares. Ya miramos esta. Todos estos suetercitos rebajaron en todos los tamaños. Este es de 11 dólares y era de 22 dólares. Aquí está otro Tommy, pero vean el encaje de este, lo tiene aquí y a la mitad de la manga. Y es así. Muy bello el color. 15 dolaritos por este. Mark of New York en 11 dólares. 7 dólares por este, pero nada más es como un... Vean, tiene sus botoncitos ahí, como un saquito. Lucky Brand en 12. 7 por esta. 7.50. Aquí lo tienen otra vez, el mismo suetercito, pero en tamaño pequeño. Este es de señorita, pero está en 6 dólares. Está a precio regular. Está muy bonita la blusita. Otro top de la marca Champion en 8 dólares. Hubo alguno que otro windbreaker que también trabajó, como este de la marca New Balance, en tamaño pequeño. Era de 23 dólares y lo tienen por solamente 16. Los tienen también así en este color. Igual de 16 y era de 23. Calvin. Una blusita, 18 dólares. Esta era de 30. Adidas en 20 dólares. Era de 27. Kindred en solamente 11. Y aquí está un Top Sketchers en 6.50. Vean, recuerdan estas que se las acabé de enseñar el otro día en un video. También, mis amigas, rebajaron de 35 dólares a solamente 20. Con sus botones en dorado. Tienen varias en mediano. Y vean, estas me encantaron. Son de la marca Calvin. Es como una chamarrita, pero súper ligerita. Precio original de ellas eran de 30. Las tienen por solamente 18. Pero vean la belleza. Yo ya llevo una de estas para mí. Mis amigas, en pantalones. No se diga, vean. Está pero llenísimo. Que apenas puede mover uno las cosas para mirar la ropa. Aquí está este. Es una faldita de 7.50. Luego aquí es uno como un short pescador. De 10 dólares. Este es de Emily Daniels. Vamos a ver si encontremos algo de marca, ¿ok? Porque mire que rebajaron. Este es de Michael Kors. 6.50. Precio original era de 30 dólares. Jessica Simpson en solamente 14 dólares. Este era original de 20. Les digo que hubo mucho pantalón Michael Kors que rebajó. De jeans. En 8.50. Pantalón CK. Este es de 12 dólares. Precio original era de 25. Es así. Gloria Vanderbilt. En 11 dólares. Y vean, los Anne Klein también bajaron a 14 dólares. Estos eran de 20. Otro de 9 dólares. Pero qué choricito es este. La marca. Oh, es un Calvin. Ven qué bonito. Ya me gustó. Nada más supe que era de marca y me gustó. Lucky Brand en 12. Otro Lucky Brand. Michael Kors en 20 dólares. Precio original eran de 30. Este es en tamaño 8. Y es recto. 9. 9. Todo negro. De 13 dólares. Como pueden ver, mis amigas, pantalones les digo muchísimo. Otro Michael Kors. Aquí está. Este es en tamaño 8 también. 20 dólares. Era de 30. Estos son los que traen las MK con diamantitos en la parte trasera. Mis amigas, si alguien está interesada en venir a mirar ropa, déjenme saber. Mañana aquí voy a andar tempranito. Y podemos venir a... Pues les puedo venir a enseñar lo que tienen aquí. Que son muchísimas cosas. Como pueden ver, relumbra todo lo rosadito. Vamos a mirar bolsitas. A ver si llegó algo nuevo. Si no, pues nos vamos, ¿ok? Me encanta cuando no vengo a trabajar todo un día, mis amigas. Y llego con ansias de ver a ver qué es lo nuevo que sacaron. Veo bebés. En 15 dólares. Esta que es doble cierre. Vean nada más. De 20 dólares. Aquí están las regulares de bebé. Que son como de 15 dólares. TK&Y pequeñita en rojo. Solamente 40 dólares. Y esta tiene correo ajustable, ¿ok? Wow, esta náutica está diferente. 24 dólares por ella. Aquí hay varias que parece que son nuevas. 20 dólares por esta. La marca es Lemiel. Y luego está esta de 22 dólares. Esta es vegana. Que es así. Y estas, pues, son las TK&Y regulares que miramos todo el tiempo. Vean también están llegando tomis así con azul y cafecito muy bonitas. 30 dólares solamente, mis amigas. Esa es una oferta, nonona. A ver, la roja es de 30 dólares también. Mochilita náutica. Esta es de 24 dólares. Y aquí tienen otra náutica. Que es así. Creo que esta ya la habíamos mirado, ¿verdad? Pero en negro. 24 dólares por esta. Y estas son las nuevas que están llegando de la marca Tommy Hilfiger. 31 dólares por estas. Tienen cierre en la parte de arriba, mis amigas. Tiene su Tommy escrito ahí. Y es como un material muy, pero muy flexible. Bueno, mis amigas. Creo que aquí las dejo. Que el eterno me las bendiga. Gracias por siempre estar conmigo. Las quiero mucho. Hasta mañana. Adiós.